Es un honor que esté con nosotros esta invitada, gracias por estar aquí con nosotros y que continúa, ¿no? Este como son cuatro programas en uno, nos saludamos cuatro veces. Lo que no hacemos en una semana. Y ya cuando, como son, como perdemos como diez minutos en saludos, ya luego ya no da tiempo de entrevistar a los invitados. Ya que es un programa bastante peculiar. Polémico. Cambiamos nombres, también ya viste otra vez, bautizamos. Sí, claro. No, no repetimos preguntas. Sobre todo, las hacemos clásicas. Somos inconfundibles, ¿ya lo notaste? Vienen adivinos, vienen pastores. De todos. ¿Por qué no tuvieron al pastor? No. Ahora no, lo vamos a invitar, pero sería tener aquí el rosario en toda la pieza, ¿no? Que hace mucha polémica. Sí, no, es un pastor bastante dinámico. Polémico. Pero bueno, es un gusto que estés aquí con nosotros. Mátima, pues no voy entre broma y broma. Hice el tiempo. Y queremos que nos platiques de este proyecto que es ambicioso realmente por lo que da este proyecto. Cuenta. Pues mira, la verdad es que yo siempre he tenido un pie en la cultura y un pie en el arte, digamos, en la actuación. Fui durante dos años conductora de un programa de Canal 22 que se llamó Entre Líneas. Primero con Julio Patán y después con Diego Rabasa. Y hablábamos de libros y los libros son nuestra pasión familiar, por así decir. Mi papá compró su primer libro cuando iba en la preparatoria, que era un libro de física. Y ahorita pues tiene más de 40 mil libros y decidió abrirlos a la comunidad de Tepoztlán, que es allá donde él se quiere ir a vivir. Entonces, lo cual fue todo un reto para el gobierno porque va a ser la primera biblioteca privada particular que se va a abrir al público. Entonces, inclusive tuvimos hasta dificultades porque nos decían, eso no se puede hacer, porque nunca se había hecho, ¿sabes? Va a ser la primera, pero bueno, finalmente mi papá, que es abogado, revisó la ley y dijo, no, o sea, aquí sí se puede, ¿no? La ley nos dice que sí se puede. Lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Entonces, pues estamos a punto de inaugurar un hermoso edificio en frente del Cerro del Tepoztlán, que va a ser la primera biblioteca 100% ecológica de México. Un centro cultural para talleres, que va a tener una concha acústica para artes escénicas, para teatro, danza, música. Un espacio de reunión para la gente que esté ahí, ¿no? Ahí tiene una sala infantil, juvenil, tiene una sala multimedia, donde hay más de 2 mil películas, series, documentales. La Filmoteca de la UNAM nos donó muchísimo material. Bueno, han colaborado, por ejemplo, Editorial Clio, Fundación SM, que es especializada en cosas infantiles y juveniles también. Entonces, ha sido como que labor de muchas personas. El hecho también de que el edificio sea 100% ecológico, pues creo que le da un plus, porque es totalmente sustentable en electricidad y en agua. Esa fue una cosa que yo insistí, ¿no? Porque mi papá como que insistió en el amor por los libros y yo insistí en el rollo ecológico. Déjame contarte que yo tengo desde hace varios años un pequeño huerto en el balcón de mi casa. Que son poquitas macetitas, ¿no? Pero bueno, por algo se empieza. Yo ahí tengo mis jitomates, mi lechuga, mis acelgas y algunas hierbas de olor. Totalmente orgánico, en donde yo hago, digamos, los abonos, hago la preparación contra las plagas. Y desde hace años, pues, leo y soy consciente sobre cuidar el planeta. Entonces, sabía que si le poníamos a este edificio esa característica, ¿no? Que fuera 100% ecológico, pues no solo a la larga iba a resultar mucho más barato, porque no vamos a pagar ni agua ni luz, sino que vamos a hacer un ejemplo de que, estando en concordancia y en armonía con la naturaleza, es que las cosas duran y son sustentables hacia el futuro, ¿no? Creo que vamos a hacer un ejemplo para el pueblo. Esta biblioteca va a ser la segunda más grande de todo el estado de Morelos en cuestión de acervo, o sea, de la más grande, la que tiene mayor número de libros. Y bueno, si han ido al pueblito de Tepoztlán, que es un pueblo muy bonito, ¿no? Va mucha gente los fines de semana a comer, a subir al Tepoztlán, a darse un masaje, a darse un temazcal, así. Pero en realidad, de lunes a viernes, pues, es la vida de un pueblo, ¿me entiendes? De una comunidad pequeña, en donde muchos jóvenes tienen que salir de Tepoztlán si quieren continuar la universidad, porque ahí no hay, ¿no? Entonces, muchos se ven obligados, pues, a irse a Cuernavaca, a venirse al DF, así. Y no quedarse, no se pueden quedar ahí, no tienen mucho espacio para leer, no tienen libros, es un lugar en donde no había cine. Y digo no había porque ahora vamos a empezar nosotros con los ciclos de cine, los ciclos de lectura, vamos a llevar escritores, actores, obras de teatro. El día que sea la inauguración, estamos involucrando mucho a la gente del pueblo, entonces va a cerrar la Orquesta Sinfónica de Tepoztlán, va a estar el grupo de danza regional, local. Estamos invitando también a amigos escritores, amigos actores, todavía estamos como cerrando confirmaciones ahí de quién va a estar exactamente, pero para que nos acompañen a hacer un maratón de lectura. Ahí estamos. ¿Qué tal, señor Pedro? ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿cómo le va? Bueno, pues contagiados por el entusiasmo de este gran proyecto de esta biblioteca que sin duda alguna va a marcar un proyecto muy importante para la educación de este país, no nada más del estado en donde se va a establecer. Así es, esperemos que sea como usted lo señala, que pueda marcar un hito en la historia de nuestro país, obviamente y que sea un elemento de cuantivancia para el proceso de la cultura de los mexicanos. ¿Será fácil entrar en el corazón de los mexicanos para que el libro sea una herramienta importante de ellos en sus 24 horas de cada día? Pues, digamos que sí, realmente el libro, la lectura nos ayuda en todas las ramas de esta vez. Entonces, uno de los elementos muy importantes de la educación, pues es saber leer y lo que estamos haciendo es poniendo nuestro granito de arena en este gran problema nacional y ojalá y que podamos estar en el corazón de los mexicanos, señor presidente. ¿Cómo nace esta idea e independientemente de cómo nace, cómo se lleva a cabo? Porque muchas veces la idea está y ya no nace, ya no se desarrolla y aquí es asumir la idea que uno tiene. ¿Cómo se ve este proceso? Bueno, debo decirte que yo soy profesor universitario por más de 30 años y durante ese tiempo tanto en mi formación profesional como en la actividad docente pues he ido recabando una serie de obras, de libros y lo que hacemos ahora pues es ponerlos en servicio a la sociedad. Entonces, quisimos llevar a cabo un proyecto diferente y sobre todo, pues ojalá y que sirva como ejemplo para muchos mexicanos que estando en el ámbito académico han recopilado parte de su... Esto va en contra de aquellas tesis que dicen que el libro es un artículo en extinción, finalmente. Bueno, digo que es muy respetable, sin duda hay un proceso, digamos, electrónico en donde el libro pues tiende a hacer de manera electrónica pero también el libro físico, siempre pues estar leyendo un libro con un café al lado y no solo eso, sino poder llegar a la actividad de la ciudad de nuestro país. En todos los sitios hay un terreno, en todos los sitios la gente está capacitada para poder manejar un ordenador, el sitio. Entonces, simple y sencillamente lo que estamos haciendo es poniendo al servicio de la comunidad esta... es que sea muy importante de obra. Pues maestro Pedro López Elías, vamos a estar muy al pendiente de este proyecto que sin duda alguna, ojalá y no solamente sea exitoso sino que también se considere como un plan de gobierno, como una política de Estado porque es una idea realmente muy importante que necesita nuestro país. Pues le agradezco mucho, le invito a usted y a su auditorio para que nos quieran acompañar el 30 de agosto próximo a su plan, pues ahí estaremos incorporando esta biblioteca y este centro cultural imponiéndolo pues al servicio de cualquier persona que quisiera acceder a las obras. Gracias con mucho su atención. No, al contrario, pues ustedes ya hicieron un gran esfuerzo, ahora las autoridades incluyéndonos a los medios de comunicación, tenemos la responsabilidad de difundir este gran esfuerzo. ¿Cómo no? Y ya, lo siento también, este esfuerzo por esta entrevista, pues a ti le agradezco mucho. No, pues para nosotros es un honor, tenemos aquí en cabina Fátima López a la cual también una gran actriz. ¿Cómo la ve usted, don Pedro? Bueno, está haciendo su esfuerzo, creo que lo hace bien y pues me siento muy orgulloso de nuestra familia, también en esa situación. Pues una familia talentosa, ahora lo veo, y esto es lo que va a dejar a los que vamos a salir beneficiados finalmente va a ser a los mexicanos, que ahora ya no hay pretexto, ya tenemos un libro a la mano. Así es, así es, esperamos un libro a la mano, esperamos un libro cerca y ya no hay pretextos para decir que no queremos leer, que no tenemos tiempo, estamos llevando educación, estamos llevando otros libros a las comunidades, a la gente y esto no es un esloga político, es un principio racional en el cual mi familia, dentro de ellos, Fátima, estamos conscientes, estamos a gusto y es un compromiso que tenemos. Pues enhorabuena y muchas felicidades. Gracias. Yo estoy muy bien. Gracias por atender a llamar. Ahí tuvimos la conversación con el maestro, el profesor Pedro López. Generador de la idea.